La vía Santa Elena desde la entrada de Barrios de Jesús y hasta el silletero estará cerrada para vehículos particulares este sábado 7 a las 7 de la mañana hasta el domingo 8 a las 2 de la tarde. Solamente podrán transportar vehículos autorizados en articulación con la corregiduría de Santa Elena. Y podrán circular los vehículos de transporte público colectivo el día sábado 7 de noviembre. No obstante, el puesto de mando unificado podrá dar indicaciones según la necesidad que se requiera en el momento. Tenemos acompañamiento de nuestros agentes de tránsito y de la Policía Nacional en los diferentes cierres generando control a estacionamiento irregular en las vías del corregimiento y controlar todos los ingresos hacia el corregimiento.